Esta es la unidad médica familiar número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el INSS en Tuxtla Gutiérrez, llena de zancudos. Derechoavientes denunciaron que la unidad está atestada del mosco y que la zona donde más la padecen es en urgencias, donde decenas de personas acuden para atención médica. Hicieron un llamado para que la institución médica ponga atención en este problema, que puede significar un foco de infección. Esta es la segunda denuncia que se hace en Tuxtla Gutiérrez en torno a la proliferación del zancudo. Alerta Chiapas le informó el 14 de octubre que unas 40 familias de la colonia Albania Baja denunciaron una plaga de moscos. Este tipo de plagas pueden afectar a los humanos por ser transmisores del dengue, que de acuerdo con el Panorama Epidemiológico 2021, en la semana 42, Chiapas lleva un registro de 156 casos, de los cuales 54 no son graves, 90 son con signo de alarma y 12, 12 son graves. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.